Porque tu salud sigue siendo nuestro compromiso, la primera combatiente y embajadora de la salud, licenciada María Gabriela Gil, inspeccionó las instalaciones del CPT tipo 2 La Romana en el municipio Araure, con el fin de verificar el estado de su infraestructura y cumplir así con la palabra empeñada del gobernador primitivo cedeño. Porque en portuguesa y en Araure son obras y no palabras. Con el presidente Nicolás Maduro y el gobernador primitivo cedeño, trabajamos juntos por cada latido.